El pollo Pepe Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy el pollo Pepe ¿Qué tal? Hoy he venido a este sitio de ladrillos ¿Lo veis? Qué pare de ladrillos Mirad, mirad, hola ladrillos Qué bonito, qué bonito Porque he venido a visitar a un amigo que vive aquí Que es un toro Se llama el toro rojo ¿Sabéis lo que es un toro, no? Mirad qué toro más chulo Amigo toro, ven Hola, ¿qué tal? Soy el toro rojo ¿Qué tal? Un abrazo, pollo Pepe Hombre, claro, toma, un abrazo Nuestro choque favorito Un choque de amigos secretos Muy bien, muy bien, bravo Oye, ¿te sabes alguna canción de toros o vacas? Hombre, claro Vamos a ver Una, dos y tres Atentos niños, eh Tengo una vaca lechera Soy una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca manzalada Uy, qué poco animados Les veo Sí, yo también Les veo poco animados Venga, lo intentamos otra vez Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Dulón, dulón Dulón, dulón Bien Muy bien, amigos Choca a los cinco Toro a rojo Choca, pollo Pepe Bueno, adiós, amigos Hasta la próxima canción Dale a me gusta o suscríbete al canal Gracias por ver el video.